La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol... Chicos, si se distingue la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Si se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Confírmeme, por favor, chicos. Gracias, Martínez, muchísimas gracias. Esa es la forma, somos equipo. A ver, sí. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos tratado de explicar de manera breve en relación a la clase, ¿ya? A ver. Ahí dice, adelgazamiento, enriquecimiento, estenuación. Como que estenuación no lo conozco muy bien, ya, pues no hay problema. Aplicamos la regla de asociación lógica. Cuando se va adelgazando, se va enflaqueciendo, se va reduciendo, se va disminuyendo la compensación, la contextura. También la intensidad y la intensidad y la fuerza de algo. En ese sentido, esta noción, ¿qué sería? sería de pronto esa pérdida de fuerza de energía, de comprensión ya, chicos en la pregunta número uno ya en la pregunta número uno vamos a hacerla es una serie es una serie lineal ¿por qué sería lineal? porque solamente se la coma con la metagritación ya la razón la razón ¿cuál es? es la sinonimia ¿por qué la sinonimia? porque tengo primera palabra y que la es la segunda pero yo no sé qué cosa es esta noción no hay problema se usa la reasociación si la primera es la pérdida de fuerza de energía comprensión la segunda también la es entonces quiere decir que estoy en relación en relación a términos que señalan ese debilitamiento esa fatiga esa falta de fuerza por tanto aquí la clave fíjate aquí la clave ¿cuál es? allá aquí la clave aquí la clave es la rea ¿ya? es la rea ahora ahora vamos a hacer vamos a hacer sí un poquito de vocabulario a ver ¿qué pasaría si alguien me pregunta qué rayos es un gargajo o qué es un aliño ¿ya? el gargajo chicos es un término que de una manera un poquito inadecuada aprendí ¿ya? viene a ser ese moco ¿ya? esa flema que uno bota cuando estornuda el moco es el moco ese es el gargajo ¿ya? cuando estornuda sale un trozo de mucosidad ¿ya? de acuerdo por donde ya está caminando y ese es el gargajo ¿ya? esa se atiende por gargajo ahora hay otra palabra gargajo ¿ya? que era un personaje literario ¿ya? para la la palabra efluvio es que de un cuerpo salga un ruido básicamente agua ¿ya? efluvio es que de un cuerpo salga un líquido un líquido una emanación ahora la palabra filoxera depende ¿no? yo recuerdo de una obra de Emilio Salgar y el consario negro decía que los bucaneros de la tortuga ¿ya? y los piratas tomaban bastante rum hasta los paroles de sentido se hagan una filoxera o sea ahí filoxera puede ser tomado en Centroamérica como la borrachera ¿ya? la borrachera ahora también entiendo que filoxera es una especie de insecto ¿no? es una especie de pulga grande ¿no? porque si lo recuerdo en una analogía de la pre ¿no? decía filoxera filoxera pulgón cogenéricos son insectos parecidos ¿no? con su forma con su peito cogenéricos y la respuesta ahí era león tigre cogenéricos ¿no? ¿ya? ¿está todo claro hasta ahí chicos? ¿todo claro con la 1 la clave de beso? ¿ya? ahora vamos a la 2 ahora vamos a la 2 en la pregunta número 2 en la pregunta número 2 ¿ya? ah ya ves es bueno tener paciencia ¿no? digo porque por ahí varios agarran su celular me changan la clave de internet la palabra aliño es el adreso la palabra aliño aliño puede tomarse como el adorno el aseo el arreglo de una persona de un lugar o puede tomarse como el condimento que le preparas para un preparado ¿no? para una comida ¿no? 1 puede tomarse como el el arreglo el aseo limpieza la buena apariencia de alguien o deado puede tomarse como el parado de condimentos que tienes para una comida ¿no? ese es el líquido ¿ya? muy bien no especias es otra cosa no te metas a hablar cosas que son diferentes ¿no? los que estudian cocina nos van a colgar especias es otra cosa especias es una cosa distinta ¿no? distinta y otra cosa sí sé porque tengo un sobrino que estudia a Gordon Blue ¿no? especias es otra cosa me dan un me dan un tengo un fenicil no me estamos hablando de eso y no sean pues incluyentes de usar los sinonimis ¿no? sino de aliño es eso puede tomarse como la limpieza de arreglo y laseo o como la preparación de condimentos para cocinar la especia es otra cosa ¿ya? a ver bobo tonto lero estamos en la dos chicos en la dos ¿ya? también es una serie lineal serie lineal ¿por qué? porque eso no está en la coma ¿cuál es la razón acá? sinonimia la razón es sinonimia ¿ya? sinonimia ¿ya? ¿cuál es la respuesta? la clave que a un hombre le gusta la gente ¿ah? es fácil pero la clave es lo más sencillo es lo más sencillo que puede ver ¿ya? esa es la clave ¿por qué? porque el honger hubo lerdo y el asnápiro es lento para entender el asnápiro es lento para entender ¿ya? claro el asnápiro es una persona que es linda para comprender cualquier cosa que pasa o sea lo impresiona ¿no? mira ando ¿ya? claro el diccionario es un poquito tosco ¿no? para definirlo la de la escuela define sujeto falto de entendimiento fácilmente impresionado y queda embobado atontado por cualquier estímulo de ego es una persona incapaz de focalizar su atención ¿ya? eso es el asnápiro que es la clave ahora vamos a hacer el vocabulario adicional ¿ya? ¿entienden? la palabra canijo la palabra canijo ya puede tomarse para una persona que está mal de salud enfermizo y esa es la opción más frecuente que ha utilizado en la gloria en examen de admisión donde el canijo lo ha tomado como la persona que está mal de salud mal de salud ahora otra forma de emplear la palabra canijo va en relación va en relación ¿sí? de un individuo de un sujeto ya que actúa en base a mala fe y eso lo tenemos ¿ya? y eso lo tenemos en la usanza de Centroamérica Centroamérica se maneja la palabra de esa manera ¿ya? se maneja de esa manera en la palabra ¿ya? ahora si vamos a hablar si vamos a hablar de esta palabra en España al canijo le dicen aquí la gestatura la gestatura quieren se poner a pensar ¿pero por qué tanta diferencia en un lugar que hay en la cumbre son los usos son los usos que se manejan en los lugares ya es un criterio que en un momento traté de explicarles que se llama criterio de ecuación ¿ya? ya pues condiciones de uso en la aplicación de las familias en ámbitos ya son detallitos muy peculiares que corresponden a la en la forma práctica de la aplicación de las palabras no es querer decir eso no es un aspecto celular ni un particular es así como se está utilizando los términos ¿ya? bueno avanzamos ya le dije que es canipo avanzamos ahorita voy a hacer farragoso no se preocupe ahorita lo voy a hacer para que yo tenga una ayuda ya pero vamos con bardo bardo es un poeta épico bardo es un poeta que escribía sobre hechos heroicos ese es el bardo ya bardo es una persona que ya son hechos heroicos ahora la palabra farragoso farragoso la palabra farragoso se refería ya a lo que está muy desordenado que es confuso ese es farragoso ese es farragoso ya muy desordenado Álvaro no entiendo tu comentario a qué te refieres la voy a intentar interpretar quizá lo que querías decir a ver ya respondí que es farragoso caótico desordenado confuso que la palabra bardo era sinónimo de bate bate es lo que quería decir bueno eso es solamente sinónimo porque ahí hay cierto detalle para diferenciarlo para diferenciarlo ya estoy todavía Jean-Pierre explicando no se preocupe ya voy a llegar a Yeko no se preocupe ya a ver el canijo ya les expliqué ya les expliqué bardo farragoso la clave del inicio de este ejercicio ahora vamos a ver la primera de Yeko es esa tierra ese campo de cultivo que aún no ha sido rotulado al decir rotulado quiere decir que no se ha volteado la tierra y no se ha hecho los surcos para la siembra Yeko es un terreno de cultivo que aún no ha sido de pronto adaptado para el cultivo agrícola no se ha volteado la tierra no se ha volteado la tierra ya por tanto si estoy explicando lo que han encontrado ustedes en internet cuando habla de no rotulado no rotulado dicen no rotulado no que no tiene rotura rotular es otra cosa rotular es otra cosa a ver vamos a explicar ya vamos a mostrar por qué soy profesor y por qué el internet no está completo rotulado rotulado es dar un nombre dar un nombre ponerle un nombre cuando tú en tu cuaderno de colegio decías cuaderno de tal curso de fulano de tal eso se llama rotular yo estoy hablando de otra palabra de la palabra yo estoy hablando de roturar roturar esto es un acerato de roturado roturado ¿está bien? roturado ya ya no rotulado ¿sí? hay que entender ya es otra cosa roturado no rotulado roturado ¿qué es? que el terreno escuchen bien por favor que el terreno ya que se va a dedicar para las abuelas agrícolas aún aún no lo han arado o sea no han volteado a la tierra y han hecho los surcos en vez de echarse la semilla ¿entendieron? ¿sí? han entendido pues es un poco de paciencia no se manden antes de tiempo porque ya van a equivocarse hasta para llegar al tiempo que denla con la palabra coincidentemente correcta pero no sepan el porqué entonces déjenme que les explique con paciencia ¿ya? total la orden es que yo haga toda la unidad no es de hoy día y lo voy a hacer si es de clave lo puedes hacer ahorita en menos de un minuto todo pero es en ese punto el mundo que te desentiende vamos avanzando ya ahora tenemos chicos tres preguntas más de jadez de silencio de silencio palabra coma palabra ya que eso sinónimos ya sinónimos en la tres ansia de clave ¿quieres la clave? te doy tu clave no hay problema está allá a ver te doy tu clave ahí tienes tu clave ¿ves? así si te quedas se dan cuenta que está pasando ya la clave la A ya está ya está la clave A listo ahora la pregunta 4 la pregunta 4 la clave de la 4 la clave de la 4 ves ya está en la 5 tienes clave ahí va tu clave ahí va tu clave ves ya están las claves chicos ¿qué han aprendido de las 3, 4 y 5? con sinceridad ahí están las claves ya ves entonces déjenme hacer la explicación chicos no tengo la explicación se aceleran sacándome clave me dan esas claves al tanteo la idea no es tantear ustedes no son intuitivos ustedes son racionales no son seres superiores y quieren ser molineros entonces déjenme explicarles déjenme trabajar un folleto que vendían ahí por Wilson ahí por cerca de la universidad a China tienen otros claves ya hay en guerra hay un montón de portales que tienen que tengan clave pero no se aprendan yo quisiera que ustedes me digan ya que eso es un medio pero no es la clase entonces déjenme un poquito explicarles para poder ayudarles ahora voy a resolver a ver voy a decir la resolución ¿ya? ya se fue resolución resolución no solo es clave es explicación ¿eh? fíjate fíjate mejor atiendo voy a explicar y va a lo siguiente va a lo siguiente fíjate mejor atiendo cuando a mí me van a presentar me van a dar un ejercicio de esta naturaleza pues debo procurar debo procurar entender comprender a qué quiero referirse el ejercicio el ejercicio mira por favor en la tres en la pregunta tres la relación era es una serie lineal ¿por qué es serie lineal? solamente la comas en el momento de ocupación ¿ya? ¿qué más hay ahí en la plena? hay sinonimia ahora no vayas a pensar que siempre es sinonimia la potencia ha habido casos que tienen otra vinculación sinonimia ¿ya? a ver sinonimia ahora ¿a qué te está refiriendo? te está refiriendo a la falta a la falta ya de cuidado de cuidado a la falta de cuidado ¿sí? a la falta de cuidado que ahí tienen ciertas personas cuando llegan a cabo algún tipo de tarea o labor eso se refiere mira todo el detalle falta de cuidado ahora vamos a hacer por eso que la clave era la A impure igual que de jadez que tiene inigencia tiene esa condición ahora voy a hacer el vocabulario adicional el éxito complemento para que entiendan ese detalle ¿ya? tienen ese detalle mira tú me dicen ahí la palabra me dicen ahí la palabra fíjate esa es la palabra eh estulticia ¿qué es la estulticia? cuando vas a hablar de la estulticia vas a hablar en palabras bien sencillas ¿ya? de la incapacidad de la falta de de la falta de entendimiento ¿ya? que tienen algunas personas ¿no? cuando tú hablas de estulticia estulticia estás hablando estás hablando de qué situación de la falta de entendimiento claro de la torpeza ¿ya? de la torpeza que tiene cierta persona falta de entendimiento ¿ya? el que tiene estulticia es un bobo es un necio poco nadie entiende las cosas ¿ya? es falta de entendimiento falta de razón la falta de razón la falta de inteligencia es el estulticio ahora la palabra fragor es bullicio alboroto la palabra fragor es bullicio alboroto eso es fragor la palabra la palabra barrunto barrunto es la sospecha que se tiene por ciertos indicios la palabra óbito muerte fallecimiento entonces lo primero que hacer para resolver el ejercicio es determinar su condición luego que tú has terminado su condición tienes que establecer fíjate tienes que establecer ya tienes que establecer la estructura de conformación para finalmente dar la clave por eso que la clave incuria es el signo de dejar de este seguir a mi intención falta de cuidado falta de voluntad falta de atención ya para llevar a cabo una tarea una labor cuando tú vas a hablar mira cuando tú vas a hablar de fragores bullicio alboroto ruido parece que los fragores son caóticos todo alborotado ruidoso imagínate ir hoy día o fin de semana a comprar a mesa redonda ahorita está hecho un caos una desgracia un fragor gritan y todo lo demás ya ahora la palabra barruntos la sospecha en base a ciertos indicios y pautas la palabra óbitos muerte o feiciendo es un término oculto a la pregunta que me hacen cómo recuerda la interpretación de cortica de la palabra es que a ver les pongo a les pregunto algo si tú ustedes trabajaran más de 36 años ya en este curso ya y hubiesen trabajado los chicos por décadas hasta antes de la pandemia de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche dictando clase la fuerza de repetición tenían que recordar las palabras eso aparte de que cuando yo he sido en realidad de ustedes me gustaba mucho la lectura lo bueno que no había el internet porque el internet ha generado una serie de procesos de degradación de la lectura las personas de la noche es más fácil de la imagen que le digan esto que es un computador una tele y directo así entonces el punto es eso si ustedes practican también pueden aprender pero si no leen no practican están solamente en la clase buscando el celular yo recuerdo en esta academia los coordinadores se hacían siempre primero como se han de entrada repetir las palabras con glosario y cosas así pero bueno es cuestión de tener responsa la posibilidad de hablar del vocabulario pero en fin ya en caso de la pregunta 4 o sea el mecanismo para aprender las palabras es platicar y con buenas lecturas nada libros de autoayuda ni bestsellers lecturas de nivel si van a ser biólogos de enero y de energía si van a ser ustedes sotéricos también de soté y amiguitas también hay una lectura como en todo cada carrera lo mínimo que deberían saber es qué carrera van a estudiar en qué consiste en la carrera que van a estudiar en la sagraria es lo mínimo que deberían saber pero ya eso es una y otro de una de la historia orientación acá en la 4 también la serie es lineal la serie es lineal chicos lineal ¿por qué? porque solamente se la compra ¿qué más hay ahí? la la condición es de sinónimo sinónimo ¿y a quién se refieren? allá se refieren al discurso al discurso ya que presenta una obra que presenta una obra o sea lo que voy es lo siguiente porque como entiendan es bien claro yo no estoy diciendo que todas las palabras ahí exactamente significan eso sino que se asocian a ese significado yo no estoy diciendo exactamente eso lo que quiere decir la palabra no es una sinonimia es una aproximación ya a ver un ratito primero termina el ejercicio les parece y de ahí hablamos las posibilidades la palabra perorata ¿qué es una perorata? la palabra perorata viene a ser un discurso básicamente de discusión política en la cual en la cual hay acusación y denuncia prácticamente al final quieren una discusión eso una perorata cuando tienes una perorata va a ese punto ese detalle ya ahora también perorata puede manejarse hay una forma de perorata es polisémico una como un discurso ya en los debates presidenciales por ejemplo cuando se salven los candidatos opositores ya normalmente van a cabo la perorata ¿cómo así? te saluda doctor tal allá ingeniero tal si se lea su comisión democrática en participar en este evento como que la primera mira la primera es pagar su desaludor de corpacía y ahí lanzan un perro sin embargo y lo que sigue son puros ataques puras denuncias si tienes tiempo si tienes tiempo podrías hablar por ejemplo podrías verlo en tu internet en el debate político entre el presidente Olivera Vega y Alan García ahí ahí puedes ver graficado claramente lo que es una perorata que si no se saluda ya conjetos de corpacía pero de ahí lo que pasa es puros ataques puras acusaciones ya esa es perorata la otra forma de entender la segunda decisión de perorata es también un discurso ya que es sumamente aburrido realmente aburrido y que no me guarda ni la importancia ya eso es la perorata ahora la palabra la palabra que hemos dado por clave en la cuatro en la cuatro que es la de exorbe es sinónimo porque es un discurso que presenta pero obviamente el exorbe es en el general como dice un inicio de presentación esa es la clave la palabra brega es la lucha la palabra brega se refiere a la lucha a puntos de esfuerzo que una persona desarrolla para de pronto llegar a adquirir algún tipo de beneficio algún tipo de condición brega es la lucha es la lucha la lucha el enfrentamiento el trabajo fanoso que uno hace para lograr algo es el brega la palabra alocución la palabra alocución ¿a qué se refiere? se refiere al discurso la palabra alocución se refiere a un discurso ya en la cual un superior se dirige a sus subordinados alguien de autoridad se dirige al personal que tiene esa es la opción esa es la opción ¿quedó todo claro el vocabulario en la pregunta número cuatro por favor? ¿algunas palabras que quieran que me repita? ya a ver si no hay si no hay ya repito brega es la lucha el enfrentamiento la riña también se puede tomar como el trabajo fanoso que se sigue para lograr algo ya para lograr algo la locución es el discurso que da una autoridad con un lado con un subio ¿sí? la palabra preludio es un sinónimo extremadamente relativo hay que tener cuidado la palabra preludio de manera coloquial puede tomarse como el inicio como el antecedente de algo sí puede ser sinónimo claro pero hay que tener cuidado porque preludio en su uso es más manejado como ¿qué? es más manejado como claro la abertura ¿no? claro una especie de música que antecede ya a un concierto es un tenor listo de la música claro la música claro yo sé que muchos de ustedes me preguntan porque saben ¿no? lo han encontrado en internet quienes no les expliquen sus sinónimos la están explicando ¿ya? bien seguimos con la cinco por favor arrogante presunctoso y leído hay sinónimos hay sinónimos en la pregunta cinco en la pregunta cinco chicos hay sinónimos ¿ya? es otra vez una serie lineal serie lineal ¿ya? es de sinónimo ¿ya? ¿a qué se refiere? se refiere a un sujeto ya a un sujeto ya vanidoso ¿no? vanidoso arrogante ¿ya? arrogante ¿ya? que se cree el centro ¿no? todo importante ahí la respuesta que hemos dado es la B ¿no? ahora voy a hacer vocabulario ¿no? ¿qué es el recipe? el recipe claro en palabras sencillas el campo semántico se refiere al creído ¿ya? ya el recipe se refiere a la receta del médico cuando tú vas a un médico y te haces su receta vas a notar que dice RP al costado de arriba de arriba va el logotipo el nombre el mermete del médico pero a unos lados se estira colocar un RP SRP ¿qué significa? SRP significa se refiere ya se refiere al este recetario el recipe es el recetario el recipe es el recetario ¿ya? todo claro hasta ahí seguimos la palabra sagasta es una persona hábil en el engaño es más deseoso desconfiado la palabra saurí se refiere a una persona que puede adivinar el futuro adivino y murro palabra polisémica puede tomarse como aquella persona que está muy triste falta de ánimo de energía para vivir ya o si no aquella planta que está aspecto marchito ¿si? aspecto marchito ya está ahora yo no niego que la palabra mira realizando la palabra recipe ya viene a ser también tomado de otra forma ¿no? recuerdo bastante este uno para Iulius ahora Río Braíz Echenique y donde señalaban donde señalaban ya que el recipe sintió un recipe cuando dijeron que claro que a Juan Lucas le dijeron ya que sus acciones habían bajado en la bolsa haya ese sentido incómodo haya recipe también figurativamente puede tomarse ya como el desazón en disgusto que da el saber una mala noticia pero esa palabra así de por sí les hago recordar esa palabra ya se refiere a la receta del médico ahora figurativamente la puedo tomar como la desazón en el gusto que siempre es una noticia de Saladam a ver Álvaro en la 5 dimos por clave la B y acabo de decir que es sinónimo la clave en la 5 era la B y la B es ufano ufano es ufano entonces ¿qué es ufano? es una persona que es anidioso que es arrogante muy creído ¿no? que hace presunción lo que dice ¿no? ya no si entiendo que a unos se les va la señal también ¿no? eso sí es comprensible no se preocupe es comprensible eso es que les pregunto de cuando en cuando si me están escuchando porque tiene usted razón Álvaro a veces la señal se corta ¿no? cualquier persona inconsciente puede pensar que uno está distraído haciendo otra cosa ¿no? pero creo que como uno de nosotros sabemos que la señal de pronto se pierde ¿no? ahí en el whatsapp que tengo los profesores varios colegas ¿no? de matemática biología paran perdiendo la señal y paran regresando yo también en un dos ocultos he perdido la señal ¿no? o también el auto bueno no entiendo que crece el auto ya ah el sonido claro se pierde la imagen se pierde la imagen se pierde la imagen se pierde la señal ¿no? se van de la sala ¿no? ahí me pasaba eso no es con usted eso pero es que recuerdo ahí con usted no pasaba eso en otra institución eso me pasaba empecé el examen en la universidad y se me fue a mí la y lo sabía en agosto en el año de la costa en este examen pero en fin son detallitos ya ahora me preguntaban con la palabra saurí a ver cuando piensan ustedes son ansiosos quieren una rapida rápida después han dicho que el saurí es el alivino eso el oráculo sería de pronto un uso una aplicación la palabra saurí básicamente es el alivino claramente el arus nos determina que es la persona que puede hacer presajes incluso figurativamente se da también con el sujeto astuto astuto ya ahora el saurí con esos oráculos nunca he visto en su significado formal real que se asocia al oráculo el oráculo era un medio en la antigua herencia en la antigua herencia y en la mitología lo que señala es que el saurí ya como hacía sus alivinaciones interpretaba el agua de los balantiales mantiene los subterráneos y a partir de eso veía imágenes de los balantiales y decía lo que estaba pasando eso el oráculo tiene otra explicación eran unos vapores que salían de las profundidades aspiraban esos vapores y por ahí al aspirar esos olores esos vapores esas sustancias era la persona que podía de pronto anunciar el futuro tiene ese oráculo delfos famosísimo en la mitología la glicolatina ya claro y básicamente ahí la idea de la oráculo cual era que hay un intermediario y ese intermediario hablaba en nombre de los dioses y esto se hacía en un lugar sagrado o sea el oráculo viene a ser de pronto un sinónimo nada más me están preguntando por significados estudiantes quieren un sinónimo es lo que por ahí varios están sugiriendo bien Jean-Pier Camas López usted me ha dado un sinónimo ya le he dado la explicación ya le explica el significado y avanzamos ¿ya? ninguna otra palabra de las tres a las cinco ¿no? ya avanzamos en dos chicos ajá acá dice inhábil torpe tosco ay ya nuevamente en la pregunta número seis en la pregunta seis en la pregunta seis chicos cuidado ya es una serie lineal ya lo sabemos es lineal ya no voy a poner eso de frente a la razón sinonimia 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 y aquí me refiero a un sujeto falto de refinamiento refinamiento eso es a ver entonces la clave de este ejercicio ya claro falta refinamiento y también falta ya también es falto de de maneras de maneras ya ahí vamos a subir por respuesta chapucero chapucero ya vamos a subir chapucero ¿por qué? porque el chapucero es tosco y un puesto de la clave ahí la clave chicos aquí la clave es lo que les acabo de decir la B la clave es la B ya ahora voy a hacer vocabulario adicional ya a ver me pide simuniosidad ah bueno y en pie quiere que no sea minucioso quiere solamente un sinónimo allá no hay problema pensar explicarles pero si tu compañero solamente quiere simuniosidad o sea que no explique bueno ahí está la clave chapucero chapucero ya la 7 entonces pasamos chicos que no cumplan sus deseos la 7 y sinonimia sinonimia ya y ahí por sinónima la clave acuérdense la vamos a ver más tirante que no se ve la clave ahí está la B 7 besos ya a ver vamos a hacer para eso chicos no sean otra verdad déjenme explicar déjenme explicar a ver lo primero que hacen es lo contrario se puede explicar no se preocupe a ver me quedan las 6 vocabulario a ver qué cosa es adventicio adventicio es algo raro algo extraño adventicio es algo raro extraño repito hasta 3 adventicio es algo raro algo extraño antinatural ya la palabra célibe se refiere a la persona que está soltera la palabra célibe es el soltero o soltera eso es eso es el célibe la palabra cantoral se refiere a un libro coral a un libro que es cantos ya cantoral se refiere a un libro de cánticos un coro una parroquia una iglesia la palabra asas es abundantemente es arco mucho somos bérbidos asas en términos ocultos todas las palabras que terminan en z en l senil asas feraz mendaz son son un término oculto por si acaso senil y ol y as ahora ¿qué es asas? bastantemente es bastante abundantemente somos bérbidos ya alguna palabra que se repite en las seis todo está claro en el vocabulario por favor canto oral es libro de cantos la palabra canto oral es margen que alguien de pronto puede asociarme con el apellido de un famoso cantante mexicano ya la palabra canto oral se refiere a un libro de cantos claro para un coro ¿no? a ver chicos si la clave ha quedado ya si la clave ha quedado en la pregunta en la pregunta es chapucero recuerdan toda la explicación que puse si recuerdan que puse una explicación ¿no? en las seis porque era la clave chapucero ¿no? ¿qué había entre inhábil torpe y tosco? sinónimo ¿qué quiere decir sinónimo? son palabras de un significado de una explicación y tienen detalles similares el inhábil el torpe el tosco ¿ya? ¿a qué se refieren? se refieren a una persona que no tiene refinamiento que no tiene maneras muy bien gracias a lo que mencionas tu comentario a ver les hablo para todos términos coloquiales regionales por decir un pueblo de una localidad particular no enseño chicos no enseño les dije bueno les digo a los alumnos que no tienen de pronto no recuerdo lo que les he explicado y tienen consideración eso que yo no enseño términos de cómo se habla en mi pueblo ni cómo se habla en una disciplina científica porque no se decida ni enseño tecnolectos ni sociolectos y tampoco regionalismos porque eso no viene en el examen y la admisión a todo respeto a la graia no tomen consideración cómo se habla en mi pueblo ¿ya? o cuál es el término técnico que en finanzas utilizamos para ciertas cuestiones eso no viene en un vocabulario de lenguaje estándar por eso que tengo el cuidado cuando vean los sinónimos tratar de explicarles y aclararles muchísimas gracias la pregunta la corte que hace ahí Álvaro eso es un ejemplo de lo que ustedes no deben tener en cuenta es un ejemplo de información que no les es útil para el examen de admisión ¿ya? que no clara el asunto en dos ¿no? ¿ya la sé? ¿está claro chicos? ya avanzamos a ver le voy a poner la nota advertencia mejor le pongo advertencia ¿ya? el vocabulario es formal de uso de uso de uso no coloquial no coloquial ¿ya? de nivel estándar bueno avanzamos ¿ya? en la pregunta en la pregunta 7 chicos en las alternativas la palabra lábil es lamentable el mismo de ser llorado también la palabra lábil se entiende en una asociación aunque yo que fácilmente se quiebra se rompe se rompe ahí dice ¿no? es cuando la estructura desvaladiza lábil avanzamos la palabra gárbulo ahora mucho cuidado con la palabra gárbulo tiene que ponerle su tilde si usted no le pone su tilde es otra cosa ¿ya? mira acá para así gárbulo con tilde gárbulo con tilde es hablador hablador yo escribo gárbulo sin tilde ¿sabes quién es? es grosero grosero tosco tosco ves la diferencia la palabra aferral se refiere a alguien que es muy fértil o a un lugar que es muy fértil ínglito persona muy conocida por los méritos que tiene que sobresale ¿a quién le dices tú ínglito? a una persona que es sobresaliente que destaca por los méritos que tiene ¿quién se entiende por luchoso? es triste digno de ser llorado lamentable ¿no? la hábil ¿qué era la hábil? la hábil es triste es un objeto poético también es resbaladizo así como que le pino es un resbaladizo también es que casi se puede fragmentar Garlo que habla mucho Feras muy fértil ínglito muy conocido por las buenas sesiones que lleva a cabo luchoso triste lamentable bien espero que no queden mayores dudas pasamos a la 8 en la 8 el campo semántico de sinonimia sinonimia ¿a qué se refiere? el buen porte ya ya para elegancia para elegancia ya Galearro es cierto puedes tomarlo como malino Galearro puedes tomarlo como malino si eso es correcto puedes tomarlo como malino Bizarro también como malino pero también tienen una aserción que servía al sujeto ya que está de pronto limpio investido en un aspecto ¿ya? ahí aquí vamos a aplicar advertencia una advertencia acá una notita mejor advertencia para lo anterior para los coloquiales regionales una otra ya vamos a aplicar el principio de qué significado condicionado cuando voy a hablar específico condicionado quiere decir que puedo tener una palabra polisémica una palabra homográfica en palabras simples una palabra que se pueda tomar de muchas maneras entonces si tengo ese caso la palabra que sale al costado determina condición la condición eso es lo que tengo en cuenta si tengo una palabra que se puede tomar de muchas maneras hasta que está al costado una condición aquí ponme la 8 cuál es la clave ahí la clave ahí la clave es la B pero por qué juncal no era el conjunto de juncos el junco no es una planta sí pero también hay otra palabra juncal ya juncal que se refiere al sujeto que es elegante gallardo de buen aspecto de buen porte ah ya entonces estoy condicionando la palabra o sea por eso chicos es muy peligroso que acogen ustedes ahí sus celulares y busquen la palabra de manera imprudente tienen que tener criterio acá se está pidiendo el criterio del significado condicional ¿qué quiere decir eso? que si hay una palabra que se puede tomar de muchas maneras trate de buscar el significado del sentido de esta palabra que se acuerda dentro del ejercicio y encuentro que juncal muy aparte de referirse al sitio al lugar donde está esta planta llamada junco es una planta llamada junco ya también se refiere también se refiere ya a que a una persona que es de buen porte de buen aspecto ¿queda claro por qué en la 8 la clave es la B? chicos ¿entiende? gracias gracias ¿qué es ingente abundante y variado? gracias primero ¿qué es ingente abundante y variado? ¿qué es copioso abundante ¿qué es bruno? hay piel muy bronceada por el sol la plana de venal puede tomarse como el corrupto relativo a las venas venal puede tomarse como corrupto relativo a las venas vamos chicos a ver acá qué bonito mira una serie agrupada la 9 la 9 ten cuidado es una serie agrupada justo lo que les he explicado agrupada serie agrupada dice estudio de erudicción ah mira estudio de erudicción causa-efecto ya eso facilita la cámara es causa-efecto causa-efecto el estudio de erudicción la dilapidación el derroche lleva a la ruina la B clave B como estudio de erudicción la dilapidación la dilapidación el derroche lleva a la ruina en el caso ya está chicos alguna duda hasta ahí a ver avanzamos la dilapidación la dilapidación la dilapidación la dilapidación la dilapidación en la pregunta número 10 otra sería agrupada porque agrupada porque aparte de la coma tenemos el punto y coma agrupada y aquí el campo se manda y cómo va va del sujeto va del sujeto a la herramienta sujeto herramienta sujeto herramienta y cuál sería la clave cuál sería la clave ahí sería fíjate tú recuerdas quién es el gasfitero el gasfitero el gasfitero es que hace las instalaciones de agua y desagüe también pone pues este claro a los asesorios del baño le dicen fontanero después las tuvieras de agua y desagüe claro ese es encargado de la reparación instalación mantenimiento reparación de los otros de agua de la calibración ese ese es el fontanero y ahora cuál sería ese instrumento ¿cuál sería el instrumento ahí? ya uy estamos haciendo descanso perdón chicos ya vamos a hacer descanso 10 minutos es 10 y 3 de la mañana ya no se preocupe continuamos ahí muriendo es 10 con 3 ya tienen 10 minutitos de descanso chicas ¿ya? tenés desayuno tenés un segundo desayuno por favor aliménense bien continuamos ¿ya? continuamos chicas Gracias. 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 No lo usa este personaje. El burguer es para tallar, para hacer tallados. El teodolito es un aparato que es una especie de trípode con la cual se utiliza para hacer mediciones cuando se hace las carreteras. ¿Ya? Fíjate ese detalle. Fíjate ese detalle. La palabra, fíjate, balón. Un balón puede ser el balón de gas. Puede ser el balón de gas. Pero de pronto no es una herramienta, es un recipiente. ¿Ya? Es un recipiente el balón. Ahí mi duda sería entre el serrucho y soplete. El serrucho, el serrucho y el soplete. Vamos. ¿Qué es el serrucho? El serrucho es una herramienta. Una herramienta. ¿Ya? Con la cual se va a cortar, ¿ya? Se va a cortar, ya por ejemplo las tuberías, para hacer las instalaciones. Es el serrucho. Ahora el soplete. El soplete es el soldador, ¿ah? El soplete es el soldador. ¿Ya? El soplete es el soldador. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se recuerda eso, no? Cuando se llama soldadura, ¿no? Claro. No sé si me tuve una de esas soldadoras cuando hacen la tendencia metálica. ¿No? Tienes ahí con una especie de punta, sale con fuerza de un gas. Ahí lo caliga. Ahí prende, ¿no? Entonces ahí va el detalle. ¿Cuál sería la respuesta acá? Ayúdenme chicos en la 10. La 10, por favor, la clave. Excelente, Valerie. La clave es la D. Muy bien. Pues son herramientas, ¿no? La escofina, por ejemplo, chicos. Escofina, para que quede claro. La escofina la usa el carpintero. No usa el carpintero para pulir la superficie de los objetos, ¿no? ¿Ya? La escofina. Sí, parece una lima gigante. Se usa para pulir, para emparejar. ¿Ya? O sea, son herramientas de uso manual. Son herramientas. Si yo te hablo de soplete, el soplete es un aparato. Es diferente, ¿no? Aparatos sean porque tienen un mecanismo. Entonces, una herramienta es de uso directo, ¿no? Ajá. ¿Quedó claro el ejercicio, por favor? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Avanzamos, ¿ya? Avanzamos. A ver. Me dicen raíz, lámina, ungueal, cutícula. Ah, ya. Fíjate. Vamos, ustedes que van a ser molineros. Raíz, lámina, ungueal, cutícula. A ver, a ver. Raíz es parte de una planta, ¿no? Y si me hablan de, por ejemplo, esa palabra, ungueal. ¿Ya? ¿A qué se estarán refiriendo? Chicos, sacamos el campo semántico. ¿Qué es ungueal? ¿Qué es la cutícula? La cutícula sí lo recordamos, que lo hemos más conocido. Ya. Ahí viene un punto. Si ustedes de pronto no conocen alguna palabra, no se encierren con eso. Busquen ustedes, busquen ustedes, ya los términos que asocian la mayoría. Y yo recuerdo bastante de la clase de un colega allá en Surco, ya, que está hablando de las partes de la planta. Y recuerdo que decía que cutícula, porque me ignoran, yo pensé que cutículas son las pieles de las personas. Pero ahí le escuché claramente a mi colega, ahí dejó una plantita, que la cutícula es la capa más externa de la planta. O sea, es como la piel de la planta, ¿no? Como la piel de la planta. Ya, como la piel de la planta. Eso es lo que recuerdo que era la cutícula. O sea, viendo ahí la palabra raíz, lámina, puedo de pronto concluir, concluir, ya, empezamos hablando de partes de las plantas. Parte de las plantas. Claro que en primaria a mí me dijeron que la planta tenía, pues este, ¿no? La raíz, ¿no? Eso es primaria, primero primaria, raíz, tallo, flor, ¿no? Algo así más o menos yo recuerdo, ¿no? Pero también entiendo que hay partes más específicas, ¿no? En la taxonomía botánica se habla, ¿no? Ya, o sea, ahí uno tomó, uno tomaría el ejercicio como parte de las plantas, ¿no? Ya, parte de las plantas. Ya, chicos, entonces son parte de las plantas. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ah, también podría ser, ¿no? También podría ser, sí, tiene razón, muy bien. Y a veces, ah, están participando, muy bien. Ya pensé que estaba solo, ¿verdad? También podría ser, ajá. La cutina, no, la cutícula, no, había una cutícula también. Sí. Ah, claro. ¿Sabes por qué nos vamos, a pesar de que dice raíz y cutina, nos vamos a eso? Porque la mayoría, ¿no? La lámina es parte de la uña. Claro. Un guial, sí, ¿no? Esa sí es. Esa parte delantera que tienes de la uña, cuando tú ves tu dedo, tu uña, es una parte que es un poco blanquita y otra vez más rosadita. Eso le llaman lámina un guial, ¿no? No, pues, Valery, eso pasa, eso pasa, Valery, por usar internet. Ya, no, cutícula también es parte de la planta, por si acaso, les decía ese comentario. Sino que, a ver, a ver, un ratito, un ratito, alto, 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 alto. Recordemos, recordemos, ¿qué se va a aplicar acá? Significado acondicionado, significado acondicionado. ¿Hay alguna parte de la uña que se llame raíz? Sí, raíz o matriz. Allá. Mira, si hablo de la planta, solamente aplicaría raíz y cutícula. Porque si hay una cutícula, que es la parte más exterior de la planta. Pero si vinculo raíz, lámina, un guial y cutícula, sí dale como partes. ¿Partes de quién? De una uña. Mira, en la once. En la once, recuerda. Ahora, ¿cuál es el campo semántico? El campo semántico asocia a la mayoría de palabras. Chicos, atiendan, por favor, el campo semántico. No es que busques una palabra Valery, gracias por ser sincera. Eso demuestra que no estamos en un ejercicio, estamos locos de internet. Ya les dije hace rato, eso no se hace. Ese es castigo para los que son imprudentes. En el campo semántico, sí sale en relación a las partes de una uña. De una uña. Porque lo que se busca acá es asociar a la mayoría. ¿Ya? ¿El campo semántico qué es? ¿Que voy a buscar cada palabra separada? No. ¿Que voy a asociar esos significados sin tener riesgos en común? Raíz, origen de algo. Raíz, la base de algo. Parte de una planta. La parte inferior blanquecina de una uña. Ya. La lámina tiene un montón de acepciones polisémicas. Una ya es la cita como parte de una uña. Un guial justamente. Justamente es relativo pues a una parte. Ya. A una parte de la uña. La cutícula también parte de la uña. Entonces ahí sería lúnula, ¿no? Lúnula. ¿Por qué? Porque la lúnula es parte de la uña. Ahí en la once. Ahora sí. La clave es la que les acabo de decir. Y que muy rápidamente Valery ha notado, ¿no? Sí. La clave es la E. Se dan cuenta del detalle. Entonces les pido su atención. Aquí hace ratito les estaba hablando y solamente una persona, ¿no? Se comunicó conmigo. Los demás en otra, ¿no? Hace un minuto antes del descanso, ¿de qué hablamos? Del significado condicionado. En el significado. En el significado. En el significado condicionado, chicos. Condicionado. ¿Qué dijimos? Que hay palabras que se pueden tomar de muchas maneras. La que está al costado. La que está al costado. Ya. Ya. La que está al costado determina. Entonces ahí hay el detalle. Ahí hay el detalle, ¿no? Fóliculo no, porque es relativo a qué? Al cabello, ¿no? O al pelo, ¿no? Férula. Demias es la piel. Báscula es la balanza, ¿no? La férula puede, depende, ¿no? Hay tres formas de entender férula. Férula puede ser el poder. En el cual un gobierno, un estado somete a otro. Suburina a otro. Puede ser ese palo que utilizaban antiguamente los profesores. En la época que yo era escolar. Para castigar a los alumnos que estaban distraídos. Estaban dormitando. Haciendo lo que era indebido. Y también férula puede ser un accesorio. Un accesorio. Artificial, ¿no? Normalmente hecho de sintéticos. Tienen sintéticos. Para inamulizar el hueso. Y ayudar en el proceso de recuperación de una fractura. De una fractura. Y hasta la once, vamos a la doce. En la doce, chicos. Acero, hierro, carbono, bronce, cobre. Ah, ya. El acero. Es una serie alternada. Esta es una serie alternada. ¿Y por qué alternada? Les voy a dar aquí la forma, ya. Les voy a dar la estructura. La estructura. Fíjate. Fíjate acá. Va así. Mira. Acero. Acero. Coma. Hierro. Coma. Carbono. Hasta ahí. Hasta ahí. Alternancias especiales. ¿Cómo se da? Es así. Va de. Eh. Producto. Producto. Ya. Fíjate. Materia prima. Es así. Materia prima. Coma. Y ahora lo que sigue es. La materia prima. Es así como se da el ejercicio. Ya. Materia prima. No es producto. Materia prima. Materia prima. Allá. Entonces, por lo tanto. ¿No? Fíjate. Por lo tanto. Tenemos eso ahora. ¿No? ¿No? ¿Cómo va? De decente manera. Dice. Bronce. ¿Qué es bronce? Bronce es la aleación. Bronce es la aleación. Bronce es la aleación. Es la aleación. Ya. Ya. Entonces. Ahí tienes. Lo siguiente. ¿No? Dice. Cobre. Más. Estaño. Y ahí está. ¿No? Es el concepto. Ya. Pues eso que es la clave. La clave. Es. La clave. La E. ¿No? Ahí está. Entonces. Quiero que vean la forma. ¿No? No. La forma. Ahora. En la pregunta 13. Regresamos. A una serie. Lineal. 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 ¿Por qué serie lineal? Porque ahí se va a dar la situación. Cierro. Cúmulo. Estratos. Son tipos de nube. ¿No? Ahí son tipos. De nubes. De nubes. Ahí. La clave. Es la B. ¿No? Pues un tipo de nube. Ya. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Platón. Esta es una serie grupada. Recuerda, por favor. Dice la teoría. ¿Ya? En las series agrupadas, el par completo, o no fueran dos pares, da la idea del incompleto. Partidos de los socios son antónimos. Acá la razón, sea por antonimismo. Antónimismo. ¿Qué cosa es desfenestrar? Sacar alguien de su cargo. Es desfenestrar, desfenestrar, quitar, expulsar de su cargo. El factor que lo saques es que lo coloques, lo ubiques, sombrar. Ahí en la catorce la clave es D. ¿Queda claro la catorce, por favor? En la pregunta quince, en la pregunta quince, ya es una serie lineal, y son cogenéricos. O cogenéricos. O cogenéricos. Son tipos de vérculos. Ahí en la clave. La clave es D, chicos. Sí, es algo bien curioso, ¿no? La papa es la patata. Y el camote es la patata, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Avanzamos, ¿eh? Tajante, contundente. Terminante. La C, concluyente, o sinonimia. En la diecisiete, circunvención, gravedad, punto y coma. La catorce es la punticoma. Son pares sinónimos. En malevro y malvado hay sinonimia. En decoro, honra, hay sinonimia. En oneroso, gravoso, hay sinonimia. En intransigencia, rebeldía, hay sinonimia. En auditoría, revisión, hay sinonimia. En las cinco opciones hay sinonimia. Si tú haces sinonimia, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar mayores detalles. Circunvención y gravedad es positivo. Rescato y honestidad es positivo. ¿Ya? Y son sustantivos. Aquí la clave, la diecisiete, es beso. ¿Y por qué la B? Porque son sinónimos. Y son relativos a la conducta. Y son positivos. ¿Alguna duda? El decoro es el honor, el respeto. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? necesito las claves de estas cuatro preguntas de la 18 a la 21 chicos saquemos las claves de la 18 a la 21 a ver vamos a sacar la resolución chicos en la 18 la clave era la C y por qué razón es la C porque son con genéricos cuando hablas de pelunca quizás no sé eso pero sí sé que es jueves que es gruta esas dos palabras se refieren ya se refieren de pronto sí a estos fenómenos geográficos en las cuales en la Tierra se hace una serie de edificios ya en los cuales se tiene pues este son cavidades ¿no? son cavidades donde se tiene pues este de pronto ciertas perforaciones se entiende son cavidades claro ahora si tú me vas a querer preguntar qué cosa es la palabra pollo yo te puedo decir que pollo es un muro o banco de piedra ¿no? ya quedó entonces la 18 en la 19 despregunzazo es atrevido sinónimos en el que tiene no tiene manera no tiene modales ya ahí en la 19 la clave es la alternativa a porque son adjetivos la idea de la sinonimia es guardar palabras que tengan un sentido equivalente ahora en la 20 aro dilapidador austero allá es una serie que alterna sinonimia antonimia perdón el avaro tacaño dilapidador derrochador ya un momentito álvaro lo estoy explicando por favor después le atiendo ya hasta el 21 lo voy a explicar y ahí hago las clave complementarias avaro dilapidador avaro es tacaño no comparte dilapido derrocha austero es ahorrativo ¿cuál es ahí la respuesta en la 20 en la 20 es la E la E ¿por qué? porque es una serie especial alternada de antónimos en la 21 devastar desbastar destruir un ratito devastar y desbastar hay que tener cuidado devastar con V famosa V chica es destruir ¿ya? devastar destruir ahora desbastar desbastar a palabra parónima ¿qué es? es pulir emparejar cuidado ahí no son sinónimos dejando uno si lo son devastar con V es sinónimo destruir destruir es equivalente ¿es sinónimo de quién? devastar con V está alternado ahora desbastar con S famosa V grande ¿qué es? emparejar pulimentar ahí en la 21 ahí en la 21 fíjense por favor chicos la clave la clave es beso es beso y por qué razón por la explicación estamos haciendo si yo miro las claves doy cuenta de las claves que varios han dado y algunos que han imaginado tienen una serie de respuestas incorrectas incorrectas por eso déjeme explicar primero en la 18 con genéricos son cavidades subterráneas laterales ya ahí están la espelunca la cueva la gruta ahí lo tienes ya la espelunca y todo eso ya ahí va el detalle ahí va el detalle ahora si me vas a hablar en la pregunta 19 es sinonimia sinonimia y son adjetivos porque son calificativos que se refieren a una persona que no tiene maneras iguales para comportarse si bien si otro atrevido puede ser valiente pero acá está condicionado porque eso es y desvergonzado se refiere a una persona que no tiene respeto no tiene educación por eso es procás la clave que algunos hayan sugerido ahí que era la alternativa de es errática porque el reacio es alguien que desobedece que incumple ya desobedece incumple ya por desconfianza reacio en la pregunta número 20 ya no han razonado el ejercicio porque como les acabo de mostrar avaro acayo dilapidador derrochador austero ahorrativo pródigo derrochador se dan cuenta a determinada alternancia coge pares avaro fíjate dilapidador austero pródigo ya la palabra rizar con zeta que es rizar con zeta destruir destruir igual que la palabra asolar asolar con zeta zeta de zapato que es angustiar atormentar te dejas zorado angustiado atormentado ya ahora voy a explicar lo que me dice acá avaro dice una sola aclaración 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 aclaras es diferente a duda aclaras cuando alguien te ha dicho algo incorrecto las aclaraciones es cuando hay confusiones ahora vamos a dice una sola aclaración ya entonces cuidado porque aclaración debatimos colegas no hay problema debatimos me vacina debatir con mis colegas el alumno el alumno hace preguntas hay consultas y por eso tiene la función la decisión de explicar a ver que dice acá dice no se preocupen chicos yo estoy para orientarlos es una orientación nadie se molesta acá a ver dice una sola aclaración cogenérico es en sí el conjunto de algo verdad puede decir cóndor agua canilo no es que eso no es cierto cuando es cogenérico es especie la voy a escribir la consulta en el fondo es bastante peligrosa voy a explicar voy a explicar mira acá cogenérico 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 es igual chicos a cohipónimo cohipónimo y que es eso es especie 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 ya mejor dicho tipo tipo de la misma familia clasificatoria o sea cuando yo he dicho cogenérico me refiero a los cohipónimos y cuando yo cohipónimos estoy hablando que las palabras señalan seres señalan seres entidades que pertenecen a la misma familia clasificatoria ¿me entienden? entonces no es conjunto conjunto es otra cosa ¿ya? acá mira cogenérico 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 no es conjunto no es conjunto otra cosa a ver mira conjunto no es no es categoría clasificatoria cuando tú vas a hablar de conjunto ya y ahí coincido con lo que dicen en lógica y matemática que es la verdad porque es un concepto estricto formal no se puede cambiar ¿qué es un conjunto? es un grupo de elementos en las cuales todos los elementos son iguales entre sí ¿ya? vamos a hacer acá la aclaración ¿ya? que estaban pidiendo a ver ejemplo ejemplo deco genérico a ver acá fíjate vamos a colocar así fíjate atún jurel caballa sardina ¿por qué algo genérico? revisen ahí noten ahí lo que estamos compartiendo en pantalla porque son tipos de peces son tipos ahí no está la idea de conjunto para nada ahora ¿qué es el conjunto? el conjunto para que sea conjunto todos los seres que lo integran tienen que ser tienen que ser de la misma condición ya al conjunto ejemplo arboleda arboleda ¿y qué es la arboleda? es fíjate es árbol 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 se entiende todos tienen que ser árboles se dan cuenta todos tienen que ser árboles entonces me entendieron un conjunto es otra cosa cogenérico es otra cuestión entonces gracias a la consulta de tu compañero que ojalá no sea la duda de muchos pero de todas maneras es necesario diferenciar cogenérico no es cohipónimo si es cohipónimo lo que no es conjunto ahí está me estás captando me está haciendo cogenérico si es cohipónimo porque lo hemos puesto aquí en la explicación aquí está mira aquí está eso lo hemos señalado aquí eso es pero para que sea conjunto en el conjunto todos los elementos ya son similares entre sí si eso queda claro genial ya genial ya genial ya ahora una cuestión insiste con tu duda no es que sabes lo que pasa ahí mi estimado este Álvaro cuando pones cóndor águila tucán aves ya hasta ahí está bien pero en el examen de admisión las series son más específicas las series son más específicas en las series hay una mayor especificidad prácticamente lo que estás es una pregunta ahí de término excluido ya fácil ahí de este eliminan este tucán ¿no? porque no sabe de rapiña ¿no? que son aves es cierto ¿no? si son aves ¿no? pero eso no es un conjunto tampoco es una clasificación simplemente es una correspondencia porque la palabra clasificación le queda grande a eso clasificación depende de otros caracteres ¿no? ¿ya? simplemente pertenecen a una familia palabra más simple ¿no? más simple ¿no? el doctor Dennis Cruz es profesor de ustedes ahí en la agraria ¿ya? me recuerdo hace años cuando llevaba a mis alumnos a las charlas vocacionales o técnicas hablaba ¿no? juntamente con un experto de ornitología que no mejor es emplear términos con familias y que son más genéricos para todos los que somos pues inductos en la materia ¿no? ¿ya? ojalá a ver avanzamos chicos la hora nos gana tengo que acelerar son 70 preguntas chicos tengo tengo 45 minutos para hacer esto ya me quedé en la 21 voy a avanzar en bloque chicos y de ahí me van preguntando ¿ya? en la 22 ceniz nadir azotea azotano ya ceniz el punto más alto del brillo del sol en el horizonte nadir el punto que está en el clive del sol arriba antónimos azotea arriba azotano abajo antónimos la clave en la 22 es dedo porque son antónimos en el mismo orden arriba abajo en la 23 matrimonio boda cunubia sinónimos la B y meneo por sinonimia en la 24 prosaico vulgar adocenado sinónimos ya sinónimos ahí sería desafío que es grosero que es tosco en la 24 avión 25 ya cabilar meditar cogitar 25 casa ahí les queda alguna duda chicos excitar es dudar excitar es dudar abyectos vil despreciables porque la pregunta 24 repito excitar es dudar abyectos despreciables vil porque no es la C porque el campo semático es sinonimia cuando usted me habla del prosaico me habla del vulgar y el adocenado por si acaso la palabra vulgar significa común pero ahí quiere el sentido de ser grosero y por qué porque las de la grosería el descarado es el sinvergüenza que no tiene vergüenza son similares pero no iguales prosaico es grosero ¿quién es el prosaico de grosero? ¿a quién es el prosaico? ese es el prosaico grosero aquella persona que no tiene manías inmodales para comportarse ese es prosaico adocenado también es grosero ¿ya? pues uno es descarado porque descarado tiene otro sentido que es descarado que no tiene vergüenza que es cínico puede ser para bien o para mal pero el grosero necesariamente es negativo por eso es la clave ¿quedó claro la 24 por favor? en la 25 chicos ¿alguna otra duda? en la 26 lima, naranja mandarina ya son cítricos frutos cítricos en la 26 es pomelo la clave dedo que es la toronja arado os pico ahí es asada la respuesta porque son herramientas de agricultura en la 28 pálido carnero onomatopea porgeo canario onomatopea barrito elefante onomatopea 28 enanos ¿alguna duda ahí? en la 26 porque son frutos cítricos en la 27 herramientas de agricultura en la 28 onomatopeas cachalote ballenas de firma misbros cetáceos la orca 21 21 9 dedos profe dígame creo que es sencillo porque tienen su conducto también de respiración afuera ¿verdad? ¿cuál? no digo es dedo porque también tiene su conducto respiratorio afuera ¿no? eso no es necesario es una información innecesaria simplemente cuando haces la serie hay que buscar algo la semejanza más simple más directa porque si no vamos a ver en particular es que tiene la pestaña así la aleta ahí y eso ya son conceptos que ya escapan a la habilidad verbal estas preguntas son psicométricas aclaro rápidas ya pero gracias nada más bandero se acabó el asunto ruido destruendo viento ciclón lluvia agua cero intensidad de menos a más en la 30 dedo en la 31 o propio escarnio denigración vilipenio hay sinonimia en la 32 congelar entumidecer pasmar allá ahí hay que tener cuidado mira hay que tener cuidado ahí lo que estamos hablando es de pronto de paralizar paralizar van a tener mucho cuidado en ese sentido está bien si bien es cierto congelar puede ser tener frío pero ahí se va a utilizar el sentido el sentido del ejercicio el campo semántico del ejercicio y al utilizar el campo semántico del ejercicio se va a referir a la cuestión de pronto de paralizar ahí está paralizar como acalambrar por eso es que sería baldar la clave abren a 33 el gato es un felino la rana es un batracio bendecir consagrar sacralizar sinónimos santificar porque dar la condición de sagrado la palabra beatificar es otra cosa la palabra beatificar por si acaso porque es así siempre me han discutido varios alumnos con las preguntas antiguísimas de la pre la palabra beatificar se refiere a dar condición de beato o sea tener en consideración a alguien para su posterior previa evaluación su posterior consagración o sea una preparación en la 35 a ver en la 30 tienen algunas palabras que quieran saber en la 30 la palabra estiva es el verano en la 31 tienen alguna otra palabra tropelías abuso maltrato algo más es el atendido marasmo ah ya marasmo es una enfermedad básicamente marasmo se entiende como un estado de caimiento de desgano de apatía sí porque también se toma como una enfermedad muscular ¿no? el debilitamiento muscular en la cual empiezas a enlaquecerte demasiado ¿no? en la Biblia se entiende también como un estado en el cual la persona está totalmente decaída no tiene ganas de nada como que se suspende se pone inmóvil por favor en el 32 alguna palabra chicos pregunten que no voy a retroceder tengo que avanzar la palabra anquilosar se presidirá en un proceso en el cual al no ver progreso no ver desarrollo se inamoviliza se suspende y paulatinamente se va a la ruina anquilosarse de pronto es detenerse dejar de desarrollar de evolucionar dejar de funcionar y se detiene y va camino pues a la ruina la decaínza completa anquilosar es detener estancar pero es un estancamiento que te conlleva a la ruina fracaso brutal arrecer es fortalecer aumentar la fuerza un fenómeno atmosférico ya algo en la 33 se conoce todo en la 34 en la 34 en la 34 en la 34 hay una palabra que me han preguntado hace rato y por eso que me he puesto a hacer un poco vocabulario me estaba olvidando que les había ofrecido a ver que cosa es la palabra irrogar la palabra irrogar irrogar que me preguntaron hace buen rato es causar daños producir prejuicios perjudicar y rogar es causar daños ya causar daños a religar bueno a religar es volver a ligar volver a unir o que te amarran más fuerte ya está explicado lo que han preguntado chicos paso ahora a la 35 en la 35 dice limpio pulcro inmaculado aseado ahí sería la D por sinonimia claro es que sabes lo que pasa hay intensidad hay por intensidad no es tanto de sinonimia intensidad pulcro está aseado no limpio está aseado pulcro está muy aseado inmaculado está sin mancha y pulgarrimo está extremadamente limpio aseado de menos a más en la 36 caldeana enfriara antónimos babel orden antónimos 36 alguien 37 niña joven adulta anciana anciana claro porque la palabra señora solamente es un estado civil son etapas evolutivas en el desarrollo claro físico en la 38 chicos dice azotaina surra tunda paliza ahí sería la paliza el castigo que dan a ver a pedido de una solicitud muy educada que me dice que explique en la 38 los significados voy a explicarlo me dicen por favor profesor explique usted en la pregunta 38 las alternativas me dice ya a ver a ver la 38 la palabra azotaina surra y tunda ya se refieren al castigo que a través de un látigo o correa o algún tipo de objeto se daba para sancionar para corregir las faltas incurridas por las personas la tunda ya la tunda ahora la palabra paliza también tiene esa implicancia la palabra pelionero se refiere a una persona que le gusta buscar pleito que le hace con todo el mundo a ver ese físicamente ese es el pelionero ese es el pelionero ya el pleitista la palabra la palabra apalmada es de pronto es de pronto ya es de pronto el golpe ligero que das con la mano palmada puede ser entre las dos manos o puede ser con una de ellas es un golpe normalmente acompasado las palmadas palmas ya o la palmada así en el hombro muy bien si este bien te dice ahora la palabra tornadizo se refiere a la que es variable cambiante caprichoso cambia constantemente su voluntad de su decisión eso es ¿no? eso es muy bien muchísimas gracias por las formas tan educadas que tiene que preguntar agradezco a Álvaro también estos aportes ya los aportes pero lo importante chicos de todo esto es que salgan de dudas ¿ya? que no se olviden las formas las maneras que es importantísimo ¿ya? sin eso no tenemos nada si te molesta ya bueno ese asunto de formación familiar personal ¿no? la educación es horizontal ¿no? pero bueno el respeto paciencia ¿no? la pregunta que te entiendes es a ver el minuto hora ¿qué es una hora? 60 minutos hay una proporcionalidad ¿no? uno es un conjunto de minutos ¿ya? no es intensidad por si acaso no es intensidad este Sabedra Sebastián te voy a pedir que no pongas la numeración con la clave si no tus compañeros van a pensar que yo soy el que está colocando la clave por favor ¿ya? ustedes pueden lanzar sus claves no hay problema déjenme a mí colocar el número con la clave ¿ya? ¿ya? a ver la hora está compuesta por minutos ya 60 minutos es en una hora ya puede ser día, semana semana, mes año pero acá es de pronto el colectivo inmediato conjunto de minutos es en la hora juntos días hace una semana por eso que la respuesta en la gente es la A porque es una situación colectiva inmediata alguien dirá profesor pero ¿por qué no puede ser mes? porque meses conjunto de cuatro semanas ¿no? seis semanas el de año el de meses o sea la forma del ejercicio hace que sea elemento conjunto conjunto inmediato ¿ya? ahora paso a las 40 por favor ¿ya? chicos pueden lanzar las claves que gusten ustedes no hay problema pero déjenme por favor por una cuestión de forma de formato que yo dé el número con la clave a ustedes pueden lanzar su clave no hay problema no tengo ningún inconveniente no lo puede censurar porque si no va a haber personas que se confundan ahora sí ha estado bien la clave pero hagamos de cuenta que alguien se confunda con la clave de buena fe quiere entusiasta participar no faltará otro pero ¿qué dijo? pues eso se equivocaba entonces van a tener malos entendidos solamente por eso pero está bien que participen gracias ahí Sebastián gracias ahí a Álvaro ¿no? Daniela ¿no? Valerie todos los que están participando gracias ¿no? desecar humedecer antónimos punto y coma serie agrupada es pesar diluir ¿no? porque son antónimos ¿ya? sí 40 dedos son pares antónimos en la 41 chicos en la 41 fíjense que dice duque condesa príncipe ¡ay! a ver a ver a ver hay que tener cuidado el duque es el hermano del rey el primo del rey el duque la condesa príncipe son títulos nobiliarios ya sí y tiene la idea de dar primero un varón luego una mujer pues no puede ser rey ni gobernador ahora viéndolo por una cuestión fíjate por una cuestión de orden no lo podríamos enfocar porque el duque es más que la condesa claro estaba haciendo el rey el rey el duque era su hermano su primo hermano el príncipe que es su hijo el conde ahí sigue el marqués el conde es más que el marqués el duque la condesa son cogenéricos títulos nobiliarios pero no son determinados o sea no son los que dirigen el reino no ah ya no son los jerárquicos principales ah ya entonces si así lo vamos a manejar no sigue dando el problema no el príncipe yo le pongo emperatriz o reina el problema es que la emperatriz y la reina ya serían ya serían los que marcan los jerárquicos supremos entonces ahí le voy a colocar príncipe y princesa en la 41 beso explico por qué primero porque duque condesa y príncipe son títulos nobiliarios nobiliarios ya rey princesa reina imperatriz lo son ya está bien segundo hay un orden varón mujer ah entonces pero princesa reina imperatriz son varón mujer ya pero también hay una consideración de que cuando hablo de duque y condesa hablo de no el nivel máximo del nivel supremo de la jerarquía un nivel superior pero no supremo el máximo ah ya entonces lo que sigue de príncipe debe ser otro título nobiliario que involucre una mujer y que al igual que el príncipe condesa y duque sea un título superior intermedio por eso es princesa siempre la reina la reina es la esposa del rey y muchas veces la reina es la que mandaba ¿no? el rey es su consorte imperatriz es supremo por eso es la reina ojalá que algo se haya entendido ahí ahora estamos en la 42 escapulando la tengo 20 minutos 25 minutos en la Alessandra 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 mándame tu clave pero porfa no pongas número por favor te suplico te solicito muy encarecidamente ya para evitar una confusión botas de cuero el saco de tela producto materia prima la bota y el saco que son dentro de los instrumentos para el vestir ya la bota se hace de cuero el saco se hace de tela así como la bufanda también de tela ¿no? 42 besos por esta vez está bien ya 43 reportero redactor corrector ¿qué son? con genéricos porque son tipos de periodistas ahí sería claro una de prensa la C sería 43 casa 43 casa el que ¿sabes qué pasa? para comenzar todos son periodistas sino que ahí lo que tienen son tipos de periodistas pues escúchame bien lo que digo no me están escuchando yo cuando les doy el planteamiento trato de ser específico de lo que les va a servir el reportero el redactor y el corrector son tipos de periodistas ¿qué decir ahí otro tipo de periodistas? ¿quién sería? el editor en la 44 dice gular poeta bate rapsoda por sinonimia chicos hace rato que he dejado de hacer vocabulario ya si alguno de ustedes tiene alguna duda por favor pregúnteme no quiero que tampoco crean que me estoy lanzando solo con claves hace rato hemos criticado eso el claveterismo es dañino nos deja sumidos en ignorancia ya alguna otra palabra por favor no tienen alguna duda el jugular muy buena pregunta que me hacen por ahí el jugular era una especie de artista que andaba recitando andaba recitando ya poesía en alta edad media en alta edad media eso era eso era ahora me piden rapsoda bueno tendríamos que ver el significado de rapsoda a lo homero le decían que era rapsoda pero los rapsodos eran bastante conocidos por el mismísimo Sócrates para comenzar que el rapsoda era un artista era un artista que se dedicaba a la poesía y básicamente rapsoda era recitador de versos claro en la iglesia clásica de poemas épicos de batallas de guerras claro la diferencia en cierto caso con el jular sería la época el rapsoda de la antigua grecia la iglesia clásica y el jular pues en la edad media aparte que jular alternaba con chistes cosas picarescas ahí lo que es trabajo el otro era bastante fino refinado bueno acá nos ponemos un poco rigiosos dice san juan romanos hebreos esto me huele a libros del nuevo testamento claro san juan romanos hebreos son libros del nuevo testamento claro el nuevo testamento son ahí sería pues este hecho un libro del nuevo testamento no se equivoca usted son del nuevo testamento el nuevo testamento los números no es un libro del nuevo testamento estoy equivocado eso es antiguo claro ahí la 45 sería la E son libros del nuevo testamento son libros del nuevo testamento avanzamos chicos estamos en la 46 pertinentes obstinados sinónimos del que es terco menadas falaz sinónimos del que es mentiroso voluble contornadizo 46 la A porque son sinonimia chicos alguna palabra más en la 47 crónica reportaje reseña son co-genéricos claro tienen en común de ser relatos sobre algún tema en particular no muy ascenso por cierto ahí voy a dar por respuesta la D artículo en la 48 salva vidas pelota boya el flotador bueno por la función análoga que tiene perdón la 49 la 49 la 48 me saltaba perdón ustedes me saltaba la 48 la azúcar la misma emocionado brinco que la primera voltereta pirueta no son movimientos ajá chucasa en la 49 mil disculpas ahí es la D no no cabriona es un salto ya está las 50 ¿no? quien miró en la pantalla mausoleo sepulcro tumba ay a ver beso a ver el mausoleo es un cementerio también sirve para enterrar ¿no? lugar para enterrar ya ahí la respuesta es casa chicos casa es la respuesta porque es un lugar donde se entierra en la lápida donde se entierra la lápida es el el bloque de concreto en la cual se colocaba el nombre se coloca el nombre del difunto es como la tapa como la puertita nada más la tumba mausoleo un lugar sepulcro un lugar tumba un lugar pantea un lugar es la respuesta de la C hasta ahí todo queda claro avanzamos avanzamos chicos en la 5-1 dice naturales caramba dice naturales enteros racionales son tipos de números no se puede que se luzcan ustedes claro tipos de números claro están en orden y clasificación ¿recuerdan eso? claro de números naturales números enteros de ahí que sigue los racionales de ahí que siguen los números reales incluían los complejos ¿se recuerdan eso? yo recuerdo eso de colegio es una clasificación ¿no? contiene A las naturales son mayores mayores que cero también entre los enteros ¿no? los racionales los reales los complejos ¿sí? si eso si lo recuerdo no es el colegio ¿no? ramas ramas y ramas conjunto de elementos levaje y hierbas conjunto de elementos Álvaro no modifiques la pregunta está así como está nada más punto se acabó si te pongo yo irracionales la pregunta sería más planteada porque habría dos claves recuerda que en la clasificación de números siempre ¿no? claro cada tipo de números es conjunto de otro mayor ¿no? de otro mayor se acabó el asunto no se complique la vida chicos a ver dice en la 52 traje y hierbas voy a mover aquí el chat si hay otro clave a ver caramba no primero a ver a ver si ya está ramaje conjunto ramas en plural el baje conjunto hierbas en plural junto de ramas ramaje hierbas el baje de vacas vacada abeja no está en singular no puede ser vaca no está en singular ahí la clave es beso 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 son plantas reno vegetal así dijera y abejas la clave sigue siendo follaje hojas por naturaleza que es la palabra follaje la palabra follaje ya se refiere al conjunto de hojas ya y ya tienen otras plantas nada más punto vegetal aparte que enjambre no es conjunto en sí de abejas enjambre en conjunto de insetos voladores que una vez lo han utilizado de esa manera es diferente ya ya estamos en la 53 rodil oveja mollera bueno te explico el rodil es el corral ya es el es el corral donde va la oveja hecho por el hombre la bollera también para el buey o sea vas vas del lugar del establo hecho por el hombre hecho por el hombre al animal doméstico ya y es específico ahí yo recomendaría caballeriza caballo la e ¿por qué? porque va del lugar al animal lugar sujeto el orden en las analogías recuerdan cuando hicimos analogías se respete el orden esto no se hace la chamba no a ver y la mica mero bien claro de hecho estoy hablando en castellano a ver no me quieren me ignoran ustedes hacen un brazista conmigo bien claro estoy hablando ahí en la 53 la clave es enano ya aclaración aclaración sabias palabras pero tengo unos compañeros y dijo aclaración ya bollada que es conjunto de bueyes de eso no hemos hablado bollera bollera establo para bueyes aunque también bollera puede ser la mujer que se dedica a alimentar a cuidar a los bueyes es una palabra polisémica por favor yo le hablando para todos en ningún momento estoy dejando de explicarles y les voy a seguir explicando pero paciencia cometen una falacia se extravían y después la forma como tienen de expresarse es como que estuvieran reclamando algo pregúnten mejor o que no entendí qué cosa dijo ya les explico redile el corral 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 para las ovejas bollera el corral para el buey cuál es la respuesta caballeriza caballo porque es el corral para el caballo lugar hecho por el hombre ya bollera puede tomarse también como la mujer que cuida a los bueyes pero como está al lado del redil se toma como el lugar la peluera panal panal para ovejas puede ser pero advertencia la oveja y el buey son mamíferos cuadrúpedos la oveja no es mamífero es un insecto ¿por qué no posee reino para el grano? porque el grano tiene un proceso de reino vegetal de arriba son animales ¿y por qué no puede ser los héroes hueso? porque los héroes es el depósito no es el establo ni el corral establo ganado es muy genérico por eso que es la clave la que hemos dado no se preocupe seguimos para adelante somos un equipo vamos a preguntar bien vamos en la 54 topazio es amarillo rubio es rojo ahí es la ala matita es violeta es piedra preciosa con todo el color que tiene el color que tiene el topazio es una piedra es una gema su color es amarillo el rubio es una piedra y una gema su color es rojo la matita es una piedra y una gema su color es violeta a la de una gema es una piedra que está de un color específico entonces el peridoro no es amarillo sí pero no es una piedra no es una gema ocesno es a oso lo ves no es el lobo es de crío a ser crío a ser ya ahí la clave es la A por qué caracho por qué en la 55 es la A es la A por qué razón te explico el oso locesno mamífero lo ves no es lobo mamífero vallenato ballena mamífero corbato es la cría del cuero sí pero son aves pollino cría de pollo no pollino es el burro perreón perdiz sí pero es ave pichón paloma sí pero es ave arriba que son por naturaleza mamíferos pero eso es vallenato ballena en la 56 la democracia gobierno del pueblo la aristocracia gobierno de la nobleza ya a todo esto ¿me están entendiendo por qué en la 54 y en la 55 fueron las respuestas? ¿qué es pollino cría del burro? ¿qué es pollino todo está claro por favor estoy preguntando en la sala por favor chicos si tienen alguna duda algo que les he explicado no quedó todo claro pregunten ya en la 56 la clave es la C ¿por qué? ¿por qué? la democracia gobernó el pueblo la democracia gobernó la nobleza la democracia ¿a qué se refería? se refería a un tipo de gobierno donde los que tenían el poder los que gobernaban tenían ciertas propiedades tenían cierto prestigio cierto honor cierta posesión y por esa razón eran los gobernantes la burocracia no es de trabajadores la burocracia el buro eran de los altos gobiernos de los altos funcionarios del estado la autocracia gobiernos de uno mismo el gobierno de ricos es la plutocracia oligocracia gobiernos de pocos y la acracia es el desgobierno quedó claro el asunto o sea ahora no vayan a salirme por fin ¿cómo se llamarán el gobierno de las empresas? ¿cómo se gobiernan los trabajadores? justo ya ya por si acaso si quieren podemos inventar un término a ver a ver el trabajo era laborum laborum ergatio gracia ergatio gracia bueno trabajadores hacían estimología literalmente la agroecía la agroecía gobiernos de los trabajadores avanzamos chicos que es lo inescrutable es lo que no se puede averiguar que es inefable es lo que no se puede explicar ahí la clave es la C en el 57 porque lo inescrutable es lo inconquistable en el 58 el impudio carece de pudor el posicionamiento carece de valor así como el apático carece de vigor el ánimo la voluntad que debe tener el orador del discurso ya acá hay un error corrijan por favor ahí no es conferencia es conferencista es conferencista no es conferencia debe ser conferencista debe ser conferencista debe ser conferencista así como el orador el orador da el discurso el conferencista da la ponencia el catedrático puede ser la clase el expositor podría ser el catedrático podría ser pero cuando es un discurso es una ponencia son exposiciones y la clase no solo es una exposición la clase es el debate y todo lo demás o sea la idea de discurso y ponencia en orador y conferencista implican que solamente ellos hablan entonces por tanto ahí en la 59 la clave es la E chicos me están escuchando ¿no? sujeto acción acción donde solamente él habla en la clase hay una interacción es diferente 60 heroicamente estamos en la 60 y estamos en la hora al talar corta los árboles al poder cortar las ramas así como al cegar corta las hierbas 60 besos temeroso temerato medroso tienen miedo tímido en la 6-2 astuto ingenuo antónimo suspicada confiado antónimo beso céntico creyente 6-3 ya estamos en cierre chicos enfermedad epidemia endemia pandemia la es tan famosa esa palabra 6-4 se acaba el libro le digo una serie formada solo por una serie sinónimos a ver a ver a ver vamos a buscar acá la respuesta ya está ya tenemos una opción donde solamente sean todos sinónimos ya en la 6-4 chicos a ver sería enano ustedes son perezos garaganes en la 6-5 la que no pertenece la 6-5 porque es pensativo en la 6-6 avión porque es la condición no es el tipo de alianza en la 6-7 de la acción estoy sacando claves chicos y me ganó la hora 6-8 es como el libro simbolismo enano amiguita trabajadora faltando si termino chicos disculpen si me pasó mi luz discutir debatir debatir la última la 70 la C por sinonim la niñera es que llora ya está chicos servidos todas las claves todas las claves la niñera es que llora la niñera es que llora llora desesperadamente la palabra la palabra yermar que me preguntaron por ahí para que no quede al aire ya es abandonar un terreno implica abandonar un terreno dejarlo así sin un cultivo y nada por el estilo eso es yermar muchísimas gracias chicos cuídense mucho chau 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 chau